Se lo da por un lado, por el otro, balón para Arteaga, complicado, un hombre solo, que bien la cinta, consigue la canasta y el 2 más 1. Pacto en el partido de esta segunda falta de Banford, un jugador que es el que más minutos juega de este equipo. Madre mía, cómo se colgó del aro, completamente solo. Madre mía, falta personal de Víctor Arteaga, qué valiente estuvo ahí Denzel Anderson, la bota a Suleymanovic, el 2 contra 1, se la han robado a Suleymanovic. Nadie le avisó de esa situación y Suleymanovic que perdía la pelota, pase, bote, la extensión de brazos, qué bonito, cómo terminó la jugada. La bota a Nenadic, de esquina a esquina, buena defensa, a punto de perderla, Nenadic, bueno, trastabillada la acción. Pues es un 2-14 contra un 2-13, poco se llevan estos dos. El lanzamiento arriba, Paragüice, canasta y asistencia. Tranquilo, el bloqueo lo quiero aquí y me voy por la izquierda. Balón para Scott Banford, qué bien el baloncesto el norteamericano. Lukovic entre los máximos anotadores del partido, se coloca con 8 puntos, los mismos que tiene Víctor Arteaga. Xavi Rabaseda, bueno pues tercer triple. Ahí moviendo las pelotas, se ofrecía Banford. Interior de Banford para Víctor Arteaga, triple de Banford. Qué bien ha funcionado el dentro, fuera, fuera, dentro. Duelo nacional ahí en defensa y en ataque. Balón por fuera, Momiro de 3, para adentro. Estaba completamente solo, canastón. Oh, vaya triple en suspensión, espectacular, Adam Smith. Se ofrece Sergi Quintela. Oh, Quintela. Esto es para listos, madre mía. Qué listo, Sergi Quintela. Victoria importante rompiendo la racha de las dos últimas derrotas que había cosechado el equipo gallego. 8'6'70. Victoria contundente. No es así.